La leyenda de Shushao, princesa agente de la onceava división, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 38. Cuando el gallo dio la bienvenida al día siguiente, el sol se levantó e inmediatamente asoló al mundo entero en la gloria de los rayos dorados. En el palacio, el rey de Runan, cuyo cabello se había vuelto casi completamente blanco, leyó en voz alta la voluntad del emperador fallecido, después de lo cual, temblando, se arrodilló. Con un vestido auspicioso, que se vistió con bordados del fénix y las nubes, Shushao se puso un vestido hecho con dieciocho piezas de rubí jade. En su cintura había un cinturón dorado, teñido con un púrpura real. Como se trataba de un matrimonio con el emperador fallecido, incluso este vestido auspicioso era principalmente de color negro. Y el fénix multicolor también estaba bordado con colores más oscuros, con hilos de oro usados apenas para las nubes, y muchas de las joyas elegidas eran también oscuras en color. Con ese vestido, Shushao parecía pulcra y correcta, pero había una sensación de tristeza que hacía que las personas desviaran sus ojos. Cuando el carruaje del fénix comenzó el viaje desde el palacio principal, pasó por la plaza Sanyu, la calle Rosa, la puerta Anhua, la puerta Taekin, la puerta Tai, e incluso salió del palacio Jingwu y entró en la carretera Aikinyun. Donde solo habitaban los más ricos antes de girar la calle, Tianqi y dirigirse al puesto del fénix en el templo ancestral. A lo largo de toda la ruta, todos los civiles se arrodillaron, gritando palabras de respeto, con sus cabezas profundamente enterradas en el suelo. Cuando el sequito pasó, levantó una nube de polvo que a primera vista parecía una tormenta de arena. En la caída de las hojas otoñales, la ropa negra cubría toda la capital. El cielo parecía tan azul y alto, y el sol parecía muy lejano. Todo parecía tan escénico, que parecía una obra maestra de un artista experto. La gloria del imperio parecía cubrir y ocultar las capas de sangre que fluían en el camino hacia la ascensión. Cuando el carruaje se detuvo, se podía ver que el puesto del fénix, con los 336 escalones de la escalera de Jade, tenía casi 100 pies de altura. De pie sobre él, se podía ver todo tan ying. Incluso, el majestuoso palacio yinggu parecía palidecer en comparación. La familia Chu tiene la suerte de haber tenido una heredera tan excepcional para la familia. Son benevolentes, bien educados y respetuosos. Son personas virtuosas y amables, armoniosas y cultas. Con esto, Xu Xiao recibe el título real de concubina imperial. Ella supervisará los asuntos del país para asegurar su prosperidad. Con una voz fuerte y severa, resonaba en el palacio iluminado. Una corona, hecha de oro puro, se colocó frente al altar del templo ancestral. Objetos como el sello de Jade imperial, pinceles fueron colocados junto a la corona. Esos eran objetos que cualquiera moriría por poseer. Ya que significaban la riqueza y el poder del titular. Al dar otro paso adelante, ella tendría esos artículos en sus manos. Nadie en el mundo podría lastimarla más fácilmente. Estaba de pie sobre el puesto del Fénix, mirando las numerosas sombras arrodilladas debajo de ella. Vio los celos, el resentimiento, el miedo, la vacilación y un poco de expectación entre esas sombras. Pero nada la hacía sentirse cálida por dentro. Los pasos de Jade debajo de sus pies estaban fríos y también la luz del sol. El erudito, del departamento de ritos, se arrodilló frente a ella, con un sello de carta en sus manos. El hombre, que tenía unos 70 años de edad, bajó la cabeza mientras sus rodillas envejecidas temblaban. El viento soplaba sobre las águilas dando vueltas en el cielo. Levantó la vista hacia las majestuosas y rojas puertas de la ciudad de la capital Tang. Las puertas, que habían experimentado innumerables tormentas durante los últimos cientos de años, parecían mirarla de regreso, anticipándose a este momento histórico. Mientras recibiera ese artículo, tendría el poder absoluto en una cuarta parte de todo el mundo. En ese instante, aparentemente volvió a ver ese par de ojos con su aspecto frío en el exterior, pero con pasión en su interior. Su rostro era guapo cuando hizo un gesto, «Recuerda, espérame, recuerda, espérame». La sirena, para indicar el inicio de la ceremonia, de coronación de repente sonó. Fuera de la capital Tang, un caballo de guerra solitario se encontraba en la entrada de un puente. La hierba amarilla, otoñal marchita, se mecía en el viento cuando la luz del sol proyectaba sus rayos dorados en el árido desierto. Estaba vestido de púrpura con el pelo bien peinado, era guapo y tenía una mirada profunda en sus ojos. Una ráfaga de viento sopló junto a él, con algo de aire, entrando en una campana que colgaba de su cuello, haciendo que dejara escapar algunas palabras suaves. Recuerda, te estoy esperando, te estoy esperando, te estoy esperando. La majestuosidad del paisaje se ilustró una vez más cuando el sol se elevó sobre las capas de nubes. Un sonido de repente hizo eco en las puertas del sur de la ciudad, haciendo que incluso el templo ancestral se sacudiera. Una enorme nube de polvo comenzó a formarse en el horizonte hacia el sur. Más sirenas empezaron a sonar cuando muchos caballos comenzaron a galopar hacia el templo ancestral. Los soldados en el caballo gritaron. El rey de Jinkan está aquí con sus tropas. El general Shusu ha desertado al enemigo. En ese instante, la ciudad cayó en el caos. Las caras de todos empezaron a volverse sombrías. Sundi estaba debajo de la plataforma cuando su rostro comenzó a palidecer. El hombre de 70 años cayó al suelo cuando el sello de sus manos cayó sobre los escalones del jade blanco, emitiendo su brillo dorado. Shushao bajó los escalones lentamente y se paró frente a Sundi. Él la miró con una mirada fría y temerosa en los ojos. General Sun, Shushao, sacó un membrete con los nombres de muchos funcionarios escritos en él. Esta es la lista de funcionarios que se han confabulado en secreto con el rey de Jinkan para rebelarse. Por favor, atiende esto inmediatamente. Cuando Shushao pronunció sus palabras, los rostros de algunos funcionarios presentes en la escena comenzaron a palidecer. Sundi recibió la lista y la miró con suspicacia. Solo ahora entendía a la mujer que estaba delante de él. Dirigiré tropas para dar la bienvenida al rey de Jinkan. Dejaré la seguridad de esta ciudad y del emperador en tus manos. Tenemos menos de 150.000 soldados en la ciudad. ¿Los números del enemigo? Shushao lo interrumpió y dijo, todavía tenemos al general Shu. El general Shu no es la primera vez que hace esto. Sundi estaba completamente aturdido. Miró a Shushao, quien se quitó su extravagante traje real, revelando una capa plateada de armadura debajo. Se quitó los accesorios de la cabeza. Se cubrió la cabeza con un paño verde y montó un caballo que le había traído Gesiao. Luego, se fue hacia el exterior de la ciudad con el ejército Siliu. Las 150.000 tropas estacionadas tanto fuera como dentro de la ciudad, ya la estaban esperando. La joven ya no tenía una expresión fría e indiferente en su rostro. Emitió una vena erificante, como un fénix que había renacido de las cenizas. Sostuvo su espada en el aire mientras se dirigía al pie de las puertas de la ciudad, antes de que gritara. ¡Abran las puertas! En ese instante, era como un hermoso amanecer que evocaba las lágrimas en los ojos de las personas. Sundi observó como las puertas de la ciudad se abrían lentamente. Los miles de soldados caloparon hacia el campo de batalla, a cinco kilómetros de distancia, a una velocidad aterradora, dejando atrás un enorme rastro de polvo. Los héroes nacieron en medio del tiempo más caótico. Ella era la espada que todos codiciaban. Cuando los vientos pasaron por sus oídos, recordó las últimas palabras de Lissé. Después de que muera, la corte será arrojada al caos. Los hermanos San no son más que tigres de papel. Los verdaderos lobos son los de la familia real. Sundi es una persona radical. Si él hace algo sospechoso, actúa de acuerdo con el plan y lleva lo que te di a Han Shui. Después de que Shuzu vea esto, él seguirá tus órdenes. El ejército del lobo de Tieyu también te escuchará. Si puedes aprovechar la oportunidad para exterminar a los espías que los señores feudales han plantado en la corte, estarás matando a dos pájaros de un tiro. En cuanto a ese compañero Suge, no pienses que es tan inteligente todo el tiempo. Una vez que estés involucrada, él se convertirá en un idiota. Lo necesitas recordarle entonces. Deja que él te guíe a sus tropas para rescatarte. Las bajas de Tang se minimizarán y puedo hacerlo enojar. Kiao Kiao, has llevado una vida robusta. Si vuelves a retenerte, por mi muerte, nunca descansaré en paz aunque muera. No me decepciones. Los ojos de Shuxiao comenzaron a llorar. Ella endureció sus labios y azotó el caballo una vez más. Los dos ejércitos habían comenzado a pelearse en el campo de batalla. Shuxu lideró a la primera línea, mientras el valiente guerrero sostenía una espada gigante en su mano. Una bandera colgaba detrás de él diciendo, Matad a los rebeldes, exterminan a los funcionarios corruptos. Matadlos. El ejército de lobo soltó un grito ensordecedor. Bajo el paisaje de color dorado, estalló el primer conflicto a gran escala desde la coronación del emperador Yongyun. En el octavo día del décimo mes del calendario Yongyun, la ceremonia de coronación falsa hizo que los reyes de Jingan, Duanquin, Huayang y Dangong se rebelaran. Enviaron 180.000 tropas hacia el paso Hanshuí, donde sus aliados se unieron a ellos. Algunos incluían a Fanhuaihai, que era el vicegeneral del campamento Yinji de Shenan. Yarrugia, el almirante del ejército occidental de Dianxi. Liu Mu Bai, el comandante adjunto de Xiaoxao. Su Yong, un general de la ciudad de Huay. Y Su Su, el general de Hanshuí. Juntos, sus fuerzas totalizaron más de 400.000 mientras abrieron camino hacia la capital. Cuando el gobernante de la capital se enteró de las noticias, abrió las puertas del sur y dio la bienvenida al enemigo. Cuando Fanhuaihai, Tian Ru Jia, Liu Mu Bai, Sao Hyeong y Su Su vieron el símbolo que llevaba, corrieron hacia su lado. Juntos, junto con Xu Shao, mataron a 30.000 enemigos y capturaron al resto con vida. El rey de Jingai, So Yun, murió bajo la espada del general Xu de 57 años. Dos días después, Xu Shao colgó el sello real a las puertas del palacio y se arrodilló bajo el templo ancestral, rogando al fallecido emperador que retirara sus órdenes basándose en que ella era una mujer y no podía tener el poder absoluto. Al día siguiente, el emperador de Yong Yun aprobó la orden y despojó el título de concubina real imperial de Xu Shao. Él la convirtió en una señora feudal honoraria de Tang, le dio el alias de Xiu Liu y le otorgó muchos regalos valiosos. Xu Shao llevaba una capa blanca mientras estaba de pie frente a las puertas del palacio. A medida que el sol se ponía, proyectaba sus rayos sobre ella, dándole una hora pacífica y tranquila que era muy diferente de su aura antes en el campo de batalla. El carruaje de Sundi acababa de abandonar el palacio. Cuando vio a Xu Shao, su carruaje se detuvo. Se dirigió hacia ella lentamente, sin saber hablar. Después de un largo rato, al ver que ella mantenía su actitud alegre, él bajó la cabeza y dijo, General Chu, El ejército de Xiu Liu se ha establecido en Tang. Ya no son mi ejército personal. Al encomendártelos, yo no soy su comandante. Ya no me llames general. Dijo Xu Shao con voz suave. Sundi, que había sido testigo de su destreza, ya no se atreve a subestimarla. Él la sintió y respondió, Tienes razón, general. Xu Shao sonrió mientras continuaba. Puedes liberar a las personas que se opusieron en mi coronación ese día. El emperador todavía es joven. Es un buen momento para comprar los corazones de la gente. No emitiré este decreto en su nombre. Después de que me vaya, no te olvides de los oficiales leales en prisión. Recordaré las sabias palabras de la general. Sundi respondió, General Sun. Esas palabras fueron dichas por el rey de Xiu Liu de Tang. Ahora, yo, Xu Shao, también tengo algunas palabras para decirte. Sundi se congeló cuando miró la hermosa cara de la mujer. Él la sintió y respondió, Por favor, hable. Sabes que una mujer nunca puede ascender al trono. Pase lo que pase, incluso si soy la concubina imperial o gobernante de Tang, no tendré ningún impacto en las escenas políticas de Yanbei Yixia. Una vez que el tiempo está maduro, la guerra no será evitada. Ningún trato privado y secreto influirá en este resultado. Actualmente, las fuerzas de la resistencia de Tang se han eliminado, pero no puede ser complaciente. Nadie puede predecir cómo se jugará a este juego. Solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para cambiar el rumbo a nuestro favor, para proteger el linaje de Lise y el imperio Tang. Sundi miró a Xu Shao mientras fruncía el ceño, con un tono grave dijo, General Chu, ¿por qué me está transmitiendo asuntos tan importantes, aunque haya conspirado en su contra? Xu Shao sonrió y respondió con indiferencia. Hay tres razones. En primer lugar, Tie Yu está a cargo de los ejércitos de Lobo y Ying Yi, mientras que el general Xu Xu está a cargo de los ejércitos fuera de la capital. Todos son oficiales leales. Eres un funcionario académico. Incluso, si tienes el poder político, no estás autorizado para movilizar ejércitos, no estás afiliado a la familia real tampoco. Incluso, si quieres rebelarte, no tienes el poder necesario para hacerlo. Mientras el sol poniente brillaba en la cara de Xu Shao continuó. En segundo lugar, la capital Tang acaba de pasar por innumerables batallas. Los civiles necesitan tiempo para descansar y reconstruir. Con la caída de los reyes Lu y Ying Gan, la reputación de la familia real ha subido varias muescas. No eres venerado por los civiles, por lo tanto, no te escucharán. En tercer lugar, Xu Shao sonrió mientras una expresión astuta cruzaba su cara. Confío en ti. El corazón de Sundi, y un vuelco, miró a Xu Shao con incredulidad de lo que acababa de escuchar. Confío en ti. Li se también. Aunque eres extremo en tus acciones, eres el oficial más leal en Tang. Antes de que Li se muriera, él dijo que eras el hombre más adecuado para este trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Sacó dos cartas y se las dio a Sundi. Estas son cartas escritas personalmente por el séptimo príncipe de Xia, Shao Che, y el rey de Xinhai, Sugeyue. Están dispuestos a formar una alianza con Tang. Tu posición será reforzada por estas dos fuerzas externas. No necesitas preocuparte por ninguna resistencia interna. Haré todo lo posible por apoyarte. Confío en que harás del emperador alguien capaz. Los dedos de Sundi empezaron a temblar cuando recibió esas dos cartas, junto con las pesadas responsabilidades que venían con ellas. Se arrodilló frente a Xu Shao y declaró, General, tenga la seguridad. Yo, Sundi, juro ser leal a Tang. Si algo malo le sucede a Tang, moriré para expiar mis pecados. General Sun, basta con los trámites. Xu Shao lo ayudó a levantarse y lo miró con sinceridad. Ya que eres amigo de Lise, también eres mi amigo. Si él confía en ti, yo también. Cuando el sol se ponía, Sundi estaba en la cima de las majestuosas murallas de la ciudad, mientras Xu Shao era escoltada fuera de la ciudad por Gesiao, Pingan y el resto. Una larga sombra se formó en las doradas tierras baldías, mientras la joven avanzaba galopando sobre su caballo, como una águila que había sido liberada de su encarcelamiento. Su capa blanca se extendió detrás de ella, mientras montaba a caballo. Eso fue una águila. Nadie podía romperle las alas. Aparte de ella, nadie más podría obligarla a quedarse. En ese instante, Sundi entendió, porque su amigo había estado tan dedicado a ella todos estos años. De hecho, fue revelador que tal personaje existiera en este mundo. Levantó la vista y respiró hondo, aparentemente viendo la expresión jovial de su amigo, mientras le murmuraba con una risa. Adivina si hay algún maquillaje en la cara de la tercera hija del general Xu. Los vientos otoñales siguieron soplando. Este fue un mes frío, pero también una temporada de abundante cosecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!